Casi 10.000 venezolanos han intentado ingresar sin éxito a Guatemala durante 2022 como parte de su trayecto hacia Estados Unidos. Marjorie Vázquez es una venezolana de 36 años que cruzó esta semana la frontera de Guatemala a México junto a su esposo y tres hijos. En la selva sí hay animales, escuchábamos los animales más no los veíamos, habían muerto más no los veíamos. Pasamos dos días sin nada de campamento, solo campando y comiendo con la comida que llevábamos de sustento. Nos duramos casi medio día sin comer porque se nos habían acabado los insumos, pero gracias a Dios pudimos llegar hasta el final y ahí recuperarnos. Vázquez y su familia han recorrido 4.000 kilómetros en 30 días, partiendo desde Iquique, la ciudad chilena en la que vivieron cinco años desde que salieron de Venezuela por su inestabilidad económica. Nosotros venimos de país en país y con bastante sacrificio, siempre he puesto con la fe en Dios y bueno, llegar a nuestro objetivo que es Estados Unidos y lograr una calidad de vida, primero para nuestros hijos, porque por eso es que nosotros migramos, por la calidad de vida de nuestros hijos. Varios migrantes coinciden en que el tramo más difícil de la ruta es cruzar la región del Darien. Otros aseguraron a EFE que las fuerzas de seguridad de Guatemala les despojaron de su efectivo para dejarlos seguir su ruta y otros fueron atacados por asaltantes en su paso por la capital del país centroamericano. Solo en septiembre fueron 2.240 los venezolanos detenidos en la frontera. Y además es la nacionalidad a la que más se le ha detenido el paso por encima de ciudadanos cubanos, que equivale a 692 durante 2022. Esto según datos del Instituto Guatemalteco de Migración. ¡Gracias!